Antes de comenzar la clase me gustaría recordarles que mi libro ya está a la venta en bioquimicadepastor.com Ingresan allí, le dan a la sección que dice librería Y una vez que estén dentro van a encontrar el libro en dos modalidades Modalidad ebook y en físico Hacemos envíos gratuitos si te encuentras en Estados Unidos Y si te encuentras en Latinoamérica también hacemos envíos Allí pueden ver entonces que tenemos el ebook Se envía por email porque es un formato PDF Aquí también pueden ver todo el contenido programático del libro Ya está a la venta Así que pueden apoyar al canal Y también apoyarse ustedes con las clases de bioquímica Comprando el libro de bioquímica de Pastor Este señor que están viendo acá es el adenosin monofosfato cíclico Estoy segurísimo que lo han visto en fisiología Que le dicen cuando uno lee en el libro dice Un segundo mensajero hormonal Y tú dices ¿Qué coño de madre es un segundo mensajero hormonal? ¿Y por qué necesito un segundo mensajero hormonal? Bien, el segundo mensajero hormonal es el adenosin monofosfato cíclico El adenosin monofosfato cíclico va a ser un segundo mensajero hormonal Porque cuando hay hormonas que solo se pueden comunicar con receptores en la membrana Pero el mensaje de la membrana tiene que ir a un organel específico en la célula Lo que hacen es que la hormona estimula el receptor de la membrana Y la membrana estimula al segundo mensajero hormonal Y el segundo mensajero hormonal es el adenosin monofosfato cíclico Que es el que va a llevar el mensaje a la cierta organela Para poder inducir el proceso Un ejemplo de eso lo hace el glucagón El glucagón estimula la membrana plasmática Para que se libere un segundo mensajero hormonal Que es el adenosin monofosfato cíclico Y eso va a los gránulos de glucógeno Para poder inducir a la glucogenólisis ¿Quién sintetiza el adenosin monofosfato cíclico? La adenilato ciclase La adenosin monofosfato cíclico La adenosin monofosfato cíclico La adenosin monofosfato cíclico Gracias.